Otra pata le sale al caso de Azovibrisas, pues ayer no vino Álvaro Josué Agón porque el INPEC de la cárcel modelo de Bucaramanga argumentó que no tenía con qué traer al detenido. Con ello se tuvo que aplazar y dilatar la audiencia. Lo que deja en el ambiente un aspecto de duda es que hoy salió en la página de internet de la Administración Municipal de San Gil los pliegos para participar en la celebración de un contrato para mejorar y arreglar el área administrativa de la cárcel modelo de Bucaramanga por un valor mayor a los 58 millones de pesos. Por todo esto el abogado Raúl Gómez Quintero entrega un llamado a los entes de justicia y control de la Administración Pública para que indaguen sobre un posible peculado de los funcionarios de la Administración de Álvaro Josué Agón. O sea que mientras Javier Agón está poniendo la cara de frente en este proceso para que se aclare todo, por el otro lado a Álvaro Josué Agón en reiteradas ocasiones le ocurre algo que impide la realización de las audiencias y que dilate el caso dando paso a que se pueda dar el vencimiento de términos. Pues ayer a los asistentes a la audiencia nos causó admiración en la carta del oficio que dirigió el INPEC al juzgado con esas razones que estoy exponiendo que son unas sandeces y definitivamente demuestran cómo puede estar la Administración de Justicia. Pero en este caso es mucho más grave la situación. Descubrimos, encontramos que quien firmaba ese oficio era un señor Jesús Oliver Rojas que fue funcionario de la cárcel de San Gil en la época aquí, en esta época actual de la actual Administración Municipal del Dr. Agón. Y resulta que hoy bajamos de la web y puede ser consultado en la página web, en la página del municipio, la Alcaldía Municipal de San Gil, en lo relacionado con contratación estatal. Encontramos que el municipio hoy está convocando al arreglo, a la mejora de las instalaciones administrativas de la cárcel de Bucaramanga por 58 millones de pesos. ¿Cómo es posible que el municipio de San Gil, nosotros los sandileños, estemos interesados en arreglar las instalaciones de la cárcel de Bucaramanga? Si no estamos en capacidad de ayudar a la cárcel nuestra de San Gil, que no es nuestra, es del INPEC, ahora sí nos vamos para Bucaramanga. ¿Por qué razón? Pues porque el alcalde está allá y necesita pagar los favores que está recibiendo. Esto no es justo. Además de no ser justo ni legal, esto es un delito que es peculado, es un peculado abiertamente que debiera investigarlo la Fiscalía y dónde está la Procuraduría y dónde está la Contraloría para que averigüen estas cosas. Para la realización de este contrato, la Secretaría de Hacienda ya entregó el respectivo soporte de que en la Alcaldía de San Gil existen los dineros para la realización de este contrato. De igual forma, el abogado Raúl Gómez Quintero también deja ver que pueden ocurrir algunos sobrecostos en el mismo. Se presentó, se subió a la página web lo de los estudios previos, que aquí los tenemos, exactamente, dice que se hace necesario realizar un contrato de suministro para poder brindar apoyo a la cárcel, la modelo del municipio de Bucaramanga, en especial el área administrativa donde funciona el INPEC de este centro. Eso, el objeto del contrato es ese, el suministro de materiales para el mejoramiento del área administrativa del INPEC de Bucaramanga. El valor y la disponibilidad presupuestal es de 58.145.956 pesos, rubro que está garantizado por la tesorería, según eso, y que se denomina para celebrar convenios con los centros carcelarios que reciben internos de este municipio. Así es la situación, entonces, y hay plazos de tres días, creo que se vencen de pronto el lunes o no sé qué, para asignar este contrato y los que estén interesados presentan las postulaciones. Entre otras cosas interesantes, por ejemplo, ponen el bulto de cemento a 32.680 pesos. Yo quisiera saber a cómo está el bulto de cemento en San Gil, 32.680. Yo compré un bulto de cemento hace unos días y me costó 24.000 pesos.